El regalo de estas dos rosas cariñosas Ya dicen dónde nació mi amor Ya dicen y saben lo que sienten La rosa será mi entidad Para soñar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dulce amor Dos rosas te entreguí, te entreguí Dos rosas para ti, para ti Fueron mejor amor Para formar de nuestros corazones Un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dulce amor Dos rosas te entreguí, te entreguí Dos rosas para ti, para ti Te entreguí, te entreguí, te entreguí Dos rosas para ti, para ti Y mira dulce amor, dulce amor Y mira dulce amor, dulce amor Y mira dulce amor, dulce amor Y mira dulce amor, dulce amor